¡Bienvenidos jóvenes CDF a esta segunda experiencia online! Estamos felices de que estés aquí. Así que entramos a este nuevo mejor normal porque creemos que nuestros mejores días están por venir y no te puedes quedar fuera. Hoy tenemos preparado un mensaje increíble por parte de nuestro Pastor de Jóvenes, el Pastor Dani Serrano y una historia que estamos seguros que a todos nos va a encantar. Así que toma tu cuaderno, saca tu celular y anota todo lo que vas a aprender el día de hoy. ¡Empezamos! Gracias chicos, qué gusto verles nuevamente a través de este nuevo mejor normal, a través de nuestro nuevo formato también. Y sí, vamos a hablar de algo que es importantísimo para nosotros como jóvenes y es conectarnos. Y la mejor conexión, la mejor conexión es la oración. Definitivamente la mejor conexión como hijos de Dios, como cristianos y como jóvenes llenos del poder es la oración. Entonces queremos hablar un poquito de esto en este día porque es importante, esta herramienta es creo la más importante como cristianos, pero a veces lo tenemos ahí guardado. Y quiero hablarte de qué es la oración. Muy brevemente y tengo aquí un par de cosas que son, que nos van a servir para el ejemplo. Si estamos hablando de conexión, tú ves aquí la guitarra, el monitor y es que la conexión o la oración mejor dicho, une y conecta dos partes, en este caso va a unir la guitarra con el amplificador, que une, cuál es la conexión, es el cable, es este cable. Esta es la oración conectando el instrumento con el amplificador. Si no se conecta, no amplifica, no se nota lo que todo el potencial que tiene esta guitarra. Y esa es la oración, la oración es esa conexión, la oración conecta dos partes, la guitarra, el amplificador. Pero quiero decirte la oración conecta los cielos con la tierra, tu oración conecta los cielos con la tierra. Por eso es tiempo que nosotros entendamos cuán importante es conectarnos. Porque lo que sucede en los cielos puede suceder ahí en tu casa, puede suceder ahí en tu colegio, en tus clases, en tus actividades, en tu universidad, en tu trabajo, en lo que tú estás haciendo. Entonces conéctate y la mejor conexión es la oración. Muchas veces no sabemos cuál es la respuesta porque cuando vamos a la fuente, esta fuente va a amplificar lo que realmente tú eres, tú tienes. Y si no estás conectado ahí, estás conectado a algo más. Quiero animarte a que te conectes a los cielos. Tal vez estás con muchas preguntas en este tiempo, preguntas emocionales, típica pregunta, bueno Señor y ¿cuándo me voy a casar? Ora al Señor, conéctate, Él te va la respuesta. ¿Con quién me voy a casar? Ora al Señor, conéctate a Él, a los cielos y Él va a darte la respuesta. Estás angustiado, deja de buscar en otros lados, no te conectes a otras cosas, conéctate al Señor en ese tiempo en oración. Y Él va a traer la paz, la gracia, el amor que tú y yo necesitamos y la herramienta primordial es la oración. Entonces la conexión no es con tu crush, la conexión principal ni siquiera es con tu familia, la conexión principal es con los cielos, con el Señor. Y cuando nosotros nos conectamos definitivamente tenemos respuestas. Cuando un instrumento se conecta a la fuente hay una respuesta y esa respuesta se amplifica. Cuando tú estás con una necesidad aquí en este lugar y te conectas en oración con quien puedes suplir tu necesidad, va a darte una respuesta. Entonces Señor ¿será que hago este viaje? Y viene la respuesta, sí o no, va a traer paz. Señor estoy en estas angustias, ¿qué hago? Señor necesito respuestas en esta área. Estoy tomando también decisiones y viene la respuesta. Entonces es importante que tú te conectes y hay respuestas que van a venir pronto. Hay respuestas que van a tardar un poco de tiempo, solo ten fe, ten fe porque a través de ese cable tiene que circular tu fe. Entonces conéctate en este tiempo. Y ahora simplemente quiero poner delante de ti un par de testimonios importantísimos. Quiero que tú entiendas estos testimonios de jóvenes como tú que van a ayudarte también a que podamos ejemplificar algo mucho más real. De jóvenes que han orado a Dios y que Dios trajo esa respuesta. Entonces escucha. Hola mi nombre es Evelyn Camacho y quiero contarte mi testimonio de esta cuarentena. Al empezar la cuarentena me encontraba sin trabajo y mi madre igual sin clientes. Por lo que decidimos empezar a creerle a Dios. Nos aferramos a las promesas de Dios y abrazamos cada promesa que Dios nos había dado. Estiramos nuestra fe y a la tercera semana de la cuarentena Dios nos respondió. Recibimos una llamada de un familiar el cual nos decía que había vendido un terreno que por mucho tiempo no se había podido vender. Y decidió darnos una parte a nosotros. Fue mucho más de lo que esperábamos y Dios nos sorprendió. Nos aferramos a sus promesas y Dios respondió. Por eso hoy te invito a que tú también te aferres a las promesas que Dios te dio. A que creas y ores oraciones fuertes, firmes, llenas de fuego. Y como Dios me proveyó a mí, sé con certeza que Dios te va a proveer a ti. Quiero poner un par de pensamientos en tu mente y en tu corazón con respecto a la oración. ¿Ok? Número uno. Que la oración no sea tu último recurso, sino que sea tu primera opción. Que la oración no sea tu último recurso, sino tu primera opción. Para lo que tú necesites. Mira lo que dice Filipenses 4.6. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Tal vez dices, pasó, pero ¿será que tengo que decirle esta sensación que tengo en esta área sexual? En esta área emocional. No sé qué hacer. Sí. Sí. Deja de afanarte y empieza a orarte. Deja de afanarte y empieza a conectarte. Deja de afanarte y empieza a buscar de Dios. La oración no puede ser tu último recurso. Tiene que ser tu primera opción. ¿Ok? Número dos. A oraciones atrevidas vienen respuestas sobrenaturales. Que tus oraciones de este tiempo sean oraciones atrevidas, joven. No hagas cualquier tipo de oración. Haz oraciones atrevidas. Tú eres un joven atrevido. Entonces sea una persona que va y busque de Dios de una manera atrevida. Y es importante esto porque tenemos un Dios poderoso. Tienes un Dios grande, poderoso. Que quiere traer muchas cosas a favor tuyo. Entonces pídele. No pidas. Por eso es que hemos creído que este no es un nuevo normal. Hemos creído que este es un nuevo mejor, glorioso, exitoso, normal. Para ti, para mí, para nuestra generación. Como jóvenes que somos nosotros. Por ejemplo hay una oración. La famosa oración de Javes. Que está en la palabra de Dios. En primera de crónicas 4.10. Escúchalo como oró Javes. Javes fue atrevido. Como tú deberías ser un joven atrevido. Dice. Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo. Ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio. Imagínate lo que estaba diciendo. Bendíceme Señor. Y necesito que extiendas mi territorio. De influencia, de amigos, de alcance. Extiende mi territorio. Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. ¿En cuánto? En todo. En todo. Pídele a Dios. Sea atrevido en pedirle al Señor. Como Javes dice. Y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y líbrame de toda dificultad que quiera el coronavirus. Coronavirus traer dolor a mi vida. Pídele al Señor. Sea atrevido. Y Dios dice. Y Dios le concedió. Le concedió. Y Dios le concedió lo que pidió. Y Dios le concedió lo que pidió. Oraciones atrevidas. Ahora hay una oración que me encantaría. Que sea ese tiempo también tu oración. Como la de Moisés. Moisés decía aquí. En medio del desierto. En medio de la prueba. Moisés. Hizo una oración muy atrevida. Que tal vez tú y yo debemos hacerlo en este tiempo. Dice aquí. En Éxodo 33.15. Entonces Moisés dijo. Si tú mismo. Le decía Dios. Si tú mismo no vienes con nosotros. No nos hagas salir de este lugar. Que oración tan atrevida. En medio del desierto. Le dijo Señor. En medio de esta prueba. Si tú no nos sacas de aquí. Si tú no nos acompañas a la tierra prometida. No nos saques de aquí. Porque no te atreves a hacer oraciones de ese Señor. En ese tiempo de pandemia. Haz todo lo que tengas que hacer en mi vida. Como joven. No quiero ser el mismo. No quiero salir igual. Quiero ser diferente. Entonces. Haz lo que tienes que hacer en este tiempo en mi vida. Si no. Que siga yo en esta pandemia. Te atreverías a orar así. Te atreverías a orar así. Porque es mejor esta prueba. Con la presencia de Dios. Que tú salgas a cualquier promesa. Sin la presencia de Él. Es mejor que tengas la presencia de Dios en tu corazón. Tú joven. Tú. Ahí donde estás. Busca la presencia de Dios. Tal vez hay cosas que tienen que cambiar en ti. No tal vez. Estoy seguro. Que hay cosas que tienen que cambiar en ti. Entonces. Sea atrevido. Haz oraciones atrevidas en este tiempo. Busque del Señor de una manera atrevida. Señor. Transformame. Señor. Ayúdame. Cámbiame Señor. No quiero esto. Quiero que tú. Me lleves. A un mejor. Normal. No a cualquier normal. A un mejor. Normal. Otro pensamiento. Y número tres. Último pensamiento. Diría yo. Las oraciones en tiempos de puertas cerradas. Como las de hoy. Van a mostrarse. En tiempos de puertas abiertas. Mira lo que dice Mateo. Capítulo 6. Versículo 6. Pero tú. Cuando ores. Apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti. Y ora a tu Padre. En privado. Entonces tu Padre. Quien todo lo ve. Te recompensará. Dice otra versión. En público. Entonces las oraciones de ahora. De este tiempo. Donde estás ahí. En tu casa. Mientras estás ahí. En tus clases. En tus clases. Que estás. Que estás recibiendo. También en casa. Es importante. Que tú hagas oraciones. Ahí. A puertas cerradas. Hoy más que nunca. Conéctate joven. Conéctate con el Señor. Dios quiere hacer cosas. Grandes. Maravillosas. Sobre tu vida. Entonces. Ora al Señor. Atrévete a orar. Atrévete a orar. Por milagros. Atrévete a orar. Por cosas sobrenaturales. Que vean a suceder. En tu vida. No sea simple. En tu oración. Sé profundo. En tu oración. Sé atrevido. En tu oración. Cierra la puerta. Ora al Señor. Conéctate con Él. Entonces solamente. Permíteme. Hacer una pequeña oración. Que quiero desafiarte. En esta hora. Solo cierra tus ojos. Ahí donde estás. Señor yo oro. En este instante. Que tú eres. Trayendo esta convicción. Espíritu Santo. En el corazón. De cada joven. Que está escuchando. Este mensaje Señor. Y yo oro. Que tú seas desafiándonos. Hacer oraciones atrevidas. En este tiempo. A que tú nos transformes. Nos cambies. Y que el poder de Dios. Se manifieste. En nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Y gracias por tu presencia. En nuestras vidas. En ese cuarto. En esa sala. En ese lugar donde estamos. Señor. Señor desde hoy. Empezamos. Como jóvenes. A levantarnos. Para orar. Para buscarte. Como nunca antes. Para conectarnos con los cielos. Y lo que sucede en los cielos. Sucede aquí en la tierra. Lo que sucede en los cielos. Sucede aquí en nuestra generación. En el nombre de Jesús. Somos una generación con fuego. Y con poder. Lo creemos. Y todos decimos. Amén. Y amén. Quiero desafiarte. Que ese tiempo. Tú te conectes. Con el Señor. Que gusto estar contigo. En ese tiempo. Y vamos a disfrutar. De todas las promesas. Que vienen. Para nosotros. Como generación de jóvenes. Y para nuestra iglesia. Para nuestro país. Que el Señor te bendiga. Que gusto estar juntos. En ese tiempo. Nos vemos la próxima semana. Wow. Que tremendo mensaje. Sé que Dios. Ha hablado a nuestros corazones. En este día. Por eso es muy importante. Que no te lo quedes. Solo para ti. Recuerda. Conéctate. Comparte. Y comenta. Esta historia. Realmente ha marcado. Nuestro corazón. Y si tú te has sentido identificado. Escríbenos. Queremos escucharte. O tal vez. Te has conectado hoy. Por primera vez. No sabes. Lo que pasó. Pero sabes. Que algo pasó. En tu corazón. Escríbenos. Y sé parte de una de nuestras. Células online. Únete a todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook. Instagram. Y YouTube. Qué chévere. Que hayas formado parte. De nuestra experiencia. Online. Así que nos vemos. La próxima semana. Chao.